¡Suscríbete al canal! La conozco muy, muy, muy bien. Ay, compadre, eso sí es una mujer, eso sí es una mamacita. Es que si la millonaria fuera la ricota, la sabrosota de Amanda en vez de la escuálida de Isabela, yo sí le echo los perros. Y no precisamente por el dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Mamiana! 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 ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué pasó? Oye un grito. Isabela, ¿qué haces tú en el suelo? Perdón, eh... Yo estaba trayendo el desayuno a mi prima. ¿Y cometiste otra torpeza? Sí. No, 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 tío, tranquilo, tranquilo. Estoy encantadísima con el gesto, más bien. Es que tengo el sueño muy liviano y Isabelita no tiene por qué saberlo. Gracias, primo. No te preocupes, no ha pasado nada. Isabela, anoche te di instrucciones precisas de lo que tienes que hacer en el día de hoy. Yolanda te está esperando en la oficina, ¿sí? Sí. Permiso. Isabela, gracias. Tío, tienes una hija sencillamente adorable.